Carpeta de recuperación. Cuarto grado. Experiencia 1. Actividad 2. Reconozco y expreso mis emociones. ¡Empecemos! El desarrollo de la actividad me permitirá lograr la siguiente meta. Reconocer y darme cuenta de cómo expreso mis emociones. Repetimos la meta de hoy. Reconocer y darme cuenta de cómo expreso mis emociones. ¡Bienvenidos y bienvenidas! Observo la situación presentada en la historieta siguiente y respondo. Pablo. Un niño de 10 años. Recibe un regalo que su abuela y abuelo le brindan por su cumpleaños. Pablo rompe desesperadamente la envoltura del regalo. Recibe el carro de juguete esperado. Pablo grita y salta de alegría. Sale corriendo y tropieza con la mesa de la silla. El florero cae y el agua y las flores se desparraman. El abuelo dice sonriendo. ¡Pablo! ¡Pero qué alegría tan desbordante tienes! 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 Ahora vamos a responder. ¿Qué emoción expresa Pablo? Obviamente, Pablo ha recibido un regalo que le gusta mucho, un carrito de juguete. Entonces, Pablo se ha sentido alegre, contento, feliz, emocionado. Pablo expresa mucha alegría. Pregunta. ¿Cómo expresa Pablo su alegría? ¡Así es! ¿Cómo pueden apreciar? ¡Saltando! ¡Muy contento! ¡Corriendo apresuradamente! ¡Hasta que al final se tropieza! ¡Bueno! ¡Fue una alegría muy desbordante! Sonriendo, saltando y corriendo, muy emocionado! Ahora tú, querido niño, querida niña del cuarto grado. Si fueras Pablo, ¿cómo reaccionarías? Imagínate que te regalen un juguete que tanto esperas. ¿Por Navidad o por fin de año? ¿O por tu cumpleaños? Bueno, ¿cómo reaccionarías? Igual que Pablo, vas a escribir tu respuesta personal en la siguiente línea. Igual de alegre y contento por recibir mi regalo favorito. Puede ser una alternativa de respuesta la que también tú tienes que resolver en tu portafolio o en tu ficha de trabajo de tu carpeta de recuperación. Queridos estudiantes, noten ustedes que es demasiado importante reconocer nuestras emociones. Reconocer nuestros sentimientos. Ahora, vamos a reconocer en diferentes ejemplos nuestras emociones. ¿Qué emociones sientes cuando logras tus metas? Imagínate, ¿tienes alguna meta especial en el quinto grado o en el sexto grado? Muy bien, ¿cuál sería tu emoción? Si logras tus metas. También en el cuarto grado. Aquí es la alternativa. Felicidad y satisfacción. La respuesta de un estudiante del cuarto grado. Ahora, si se pierde tu mascota, ¿cuál sería tu sentimiento, tu emoción? ¿Queremos mucho a nuestras mascotas si se pierden por algún motivo? ¿Qué sentiríamos? Respondemos sin ningún temor y con total asertividad. Muy bien, me sentiría apenado. Es decir, con mucha pena, con mucha tristeza. Pena y tristeza, la emoción caracterizada en esta situación, la pérdida de una querida mascota. Ahora, ¿qué emociones siento cuando discuto con mis hermanos o hermanas? Hay que ser sincero en las respuestas. Enojo. Una emoción negativa que siento cuando discuto con mis hermanos o hermanas. Ahora, ¿cuándo no tengo clases presenciales? ¿Qué emoción siento? Por motivos de pandemia. ¿Qué sentimos? Bueno, copiamos. De repente sientes tristeza porque no puedes ver presencialmente a tus compañeros y compañeras del cuarto grado. De repente tienes ansiedad. Porque ya estés presente en clase presencial con tus compañeros y con tu profesor o profesora. Muy bien, son emociones que todos los niños y niñas tienen al no tener clases presenciales. Probablemente respondes con sinceridad tu respuesta en el portafolio o en tu ficha de trabajo. ¿Qué emoción sientes cuando estás sola o solo en un lugar desconocido? ¿Miedo? Claro, estamos solos en un lugar que no conocemos. ¿Temor? Muy bien, ponemos lo que sentimos con sinceridad si es que nos imaginamos en esa situación. Que estés, querido niño o niña, solo o sola en un lugar desconocido. Miedo y temor o miedo o temor. Bueno, tú vas a describir la emoción que sientes o que sentirías si estuvieras sola o solo en un lugar desconocido. Finalmente, ¿qué emoción sentirías si es que te dan un regalo? Cambia totalmente. En esta ocasión, claro, sientes una emoción especial. Alegría y felicidad. Es lo que sienten la mayoría o todos los niños al recibir un regalo esperado de parte de un ser querido. Estamos de alguna forma, queridos estudiantes, reconociendo nuestras emociones en diferentes situaciones que se nos pueden presentar en la vida cotidiana. Felicidad, satisfacción, pena, tristeza, enojo, tristeza también, reiteramos, ansiedad, miedo, temor, alegría, etc. Los seres humanos tenemos muchas emociones que las expresamos de acuerdo a las diferentes circunstancias que vivimos diariamente. Ahora, te vamos a invitar a pensar con calma en situaciones que te causaron alegría, tristeza, miedo o enojo. Estas son, en resumen, las cuatro grandes emociones que tenemos los seres humanos. Alegría, tristeza, miedo o enojo. Muy bien. Vas a elegir dos de ellas y explicas el por qué. Recuerda, de repente quieres escoger la alegría. Recuerda, en el cuarto grado, en las clases virtuales, durante la pandemia, cuando te sentiste alegre y por qué. De igual manera, si escoges la tristeza, también escribes en el otro cuadro. Muy bien. También puedes escoger el miedo o el enojo. Solamente elige dos situaciones con dos emociones diferentes. Preparado y preparada. Y vamos a poder observar también un ejemplo de un estudiante como ustedes del cuarto grado. Quien es o quien eligió las siguientes emociones. Primera emoción detectada en este ejemplo. Me sentí alegre porque... Mi mamá me compró un regalo muy especial por mi cumpleaños, envuelto en un hermoso papel de regalo. Una situación recordada por el estudiante del cuarto grado como ejemplo. Me sentí triste porque mi querida tía Juana se contagió del coronavirus el mes de junio, pero logró recuperarse. Otra situación que ha descrito y además ha identificado una emoción, en este caso la tristeza, el estudiante del cuarto grado. Debido al contagio de una familiar suya, de una tía suya, a causa del COVID-19. Ustedes también, queridos estudiantes, van a determinar una situación que les causaron alegría, tristeza, miedo o enojo. Lo resuelven en su portafolio. Ahora, todos atentos y todos atentas para leer este mensaje importante. Recuerda, querido estudiante del cuarto grado. Cuando nos sentimos alegres, no todas las personas reaccionamos de la misma manera. Algunas mostramos nuestra alegría, por ejemplo, riéndonos. Otros mostramos nuestra alegría, cantando o bailando. Esto sucede también con las demás emociones. Existen diferentes maneras de expresar lo que sentimos. No te olvides. Existen, repetimos, diferentes maneras de expresar lo que sentimos. Por eso, vamos a continuación a imaginar otras maneras de expresar la alegría y dibujo, una nueva historia en la vida de Pablo. Imagínate, cuando estás alegre, ¿cómo muestras tu alegría? Yo la muestro sonriendo, de repente tú la muestras saltando de felicidad, corriendo. ¿Se acuerdan? La historia de Pablo, que se cayó y rompió una vajilla, ¿correcto? Muy bien. Pablo, recuerda, es un niño de 10 años que recibe un regalo que su abuela y abuelo le brindaron por su cumpleaños. Un día en la vida de Pablo. Acá tenemos... Viñetas para desarrollar y cambiar la historieta de Pablo. Pero, vamos a cambiar la forma en que Pablo expresó su alegría. ¿Recuerdan? Aquí tenemos la historieta original. Pablo recibió su regalo y ¿cómo expresó su alegría, Pablo? Así es. Pablo saltó de alegría y salió corriendo muy contento y por eso tuvo un accidente. Ahora, nosotros vamos a realizar nuevamente la historieta de Pablo, pero cambiando su reacción. Va a estar alegre, pero lo va a demostrar de otra manera. Así es. De repente recibe el regalo Pablo y, en vez de correr, ustedes dibujan a Pablo abrazando, besando a su abuelita, a su mamá. Bueno, de repente solo está caminando y se pone a jugar. De repente se pone a cantar de alegría. ¿Correcto? Bueno, estoy seguro que has entendido, querido niño, querida niña. Otra manera, van a cambiar la historieta acerca de la reacción de Pablo. Va a estar alegre, pero no va a correr ni va a saltar. Cambien la historia en la parte final de esta historieta. ¿Correcto? Por lo tanto, no va a tener accidentes. Utilizar colores, reglas adecuadamente. Siempre en su portafolio o carpeta de recuperación. Cuando termines la historieta que ya te hemos presentado como ejemplo, vas a dialogar con tus familiares. Dialoga con mamá, dialoga con papá, con tus hermanos. Si es que viven contigo, sobre las diferentes maneras de expresar lo que sentimos. Y cómo nos ayuda a relacionarnos mucho mejor con los demás. ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a dialogar? ¿Vas a compartir? Correcto. Y vas a decirle a papá y mamá que todos tenemos diferentes maneras, diferentes formas de expresar nuestras emociones. Pablo, por ejemplo, se muestra alegre saltando y corriendo. Yo me muestro alegre sonriendo. Tú te muestras de repente alegre cantando. ¿Cómo demuestras tu tristeza? De repente, tú te pones un poquito a llorar, ¿verdad? De repente, yo muestro mi tristeza agachando la cabecita y no digo nada, no hablo con nadie. ¿Correcto? Todos tenemos diferentes formas, queridos estudiantes, de mostrar nuestra alegría, nuestro enojo, nuestro miedo o nuestra tristeza. No te olvides. De esta manera, has reconocido y te has dado cuenta de cómo expresas tus emociones en el cuarto grado. Carpeta de recuperación. Vista educativa. Soluciones y propuestas.